Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Bueno gente, hoy me toca hacer un video mío genial, porque a ese pendejo no quería, y lo encerré, jajajaja, que malote soy, jajaja. Sácame pendejo de mierda. Bueno, ya sabiendo que todo este video será mío, hablaré sobre los supuestos videos del futuro de Sacodplay, jajaja, spoiler alert, jajajaja. Cállate pendejo de mierda, no les cuentes nada, hijo de perra. Vale, pues escusemos ahora y cállate de una pendejo de mierda. Bueno pues para empezar, diré que el pensar hacer unos cuantos videos musicales, mas y después el tal vez haga algo nuevo, lo cual es que grabe con amigos o etc. XTXTXTXTXTXTXTXT de cállate pendejo. Bueno gente, pues empecemos con los videos del futuro de Sacodplay, jajajajaja. Esperan que se escucho al fondo Pero que mierda me largo de aquí Vuelve pedazo de mierda O aunque sea aquí están Pensé que este pendejo les había dicho sobre Mis próximos videos del futuro XD Pero al parecer todo está calmado Y si, ese pendejo me amarro y parecía Que me quería matar XDXDXDDDDD Pero que bueno que no les dijo nada De que próximamente haríamos una encuesta Que que tipos de videos os gustaría para el canal Mierda Pero bueno al parecer se fue que alivio Pero bueno tal vez haga unos cuantos videos musicales Como dijo ese tipo Y bueno creo que eso sería todo el tema de hoy Espero se suscriban al canal y todo eso Y, pero que mierda Con que ya vas a acabar el video tu verdad Pues te puedo decir algo Bueno vale que quieres agregar Nada Y por qué Que quieres decir entonces Dilo ya Bueno pues lo que quiero decir es Allahu akbar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!